Ahorrar es guardar dinero o cosas materiales que tengan valor, para ser usadas en la satisfacción de necesidades futuras. Para ahorrar, además de disciplina, se necesita establecer metas claras. Comienza por priorizar tus necesidades, fijarles un tiempo a cada una, establecer el valor que requieres y cuánto le vas a destinar de tus ingresos al ahorro, ya sea al día, a la semana o al mes, para que logres alcanzar tu meta. Lo ideal sería ahorrar por lo menos el 10% de tus ingresos. Al principio puede que te cueste, porque no estás acostumbrado a controlar los gastos. Lo importante es dar el primer paso, como llenar una alcancía. Luego, ahorrar será algo normal y tendrás la satisfacción de ver que has logrado tus metas. El secreto está en no pensar en el ahorro como un sacrificio, sino en asumirlo como una inversión, que a futuro le permitirá tener mucho más dinero para lo que es realmente importante. En CFA y su fundación, educamos para mejorar la calidad de vida de los asociados y su grupo familiar.